¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Nada, Wacho, acá les voy a encontrar el nuevo versuno contra literalmente el mejor de Rosario con mi amigazo Gastón Y nada, Wacho, ahí tienen de fondo mi Twitter Pueden ir a seguirme ahí, de fondo tienen mi Twitter, mi arroba, mi nombre Así que vayan y denme en un follow que lo voy a dejar en la descripción Como el canal de Gastón Y como su Fortnite track para que verifiquen que es el mejor de Rosario Otra cosa, esto no es para mostrar quién es mejor y quién es peor Es para sacar un video entretenido que les gusta a ustedes Espero que les guste el video, Wacho, díganme en los comentarios de la opinión Y nada, compartan y dejen su gusto a gente Vean, no te frenen Ah, loco, creo que hizo cuatro rampas ahora Uh, casi se está, po, coño Que virgen ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡Claro! ¡Los papas, eh! Te pedro que va a caer, caban, caban ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Dos avas el post! ¡Ay, el corno! No te guacho, eh. No. 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 ¡Pumpeo, pumpeo! ¡No! 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 El rap sabe que sigue incompleto. El quinto galante también, pero igual, yo ya que os he decidido reto. ¡Ah! Me lo sacó todo acá. ¡Ah, mío! ¡Hijo de puta! Me sacaba un elastre con esa pared, mira Ah, casi No No, gordo, gordo No, gordo Voy a ardo Ah, voy a ardo, voy a ardo Bien, bien, bien No, rato, no me sorprende Saca la muy, pero aca nunca juega limpio soy el mejor de estos Oh, voy a, voy a, voy a Y se llenó el guachín ese, no, 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 No puedo darte un escopetazo, ¿no? Me agarraba, uno, dos, pum. Uno, dos, tres, taca, taca. Ya. Ya. O sea, pero dije tu movimiento, ese que hice. Joder, tu hijopura. No. ¿Te cae? No, pero vamos a continuar. No, no, si te cae. ¡Oh, shit! Descubrí la manera. Bien, bien, bien. ¡No, gordo! ¡Ah! ¡Está alto, feo, feo, amigo! ¡Hermoso, amigo! No me abre el duce, más o menos si es una... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck, amigo! Yo preferiría cada cosa que sea más propia. Muy bueno tu flow, muy pocas variaciones. Repite los patrones en todos los renglones. Yo creo que en cambio eso, ando, bro. Yo creo que es de buena barra, repadito. No. 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 Hijo de puta, boludo No, WTF, boludo No te dejes de escuchar 3, 2, 1, ya Submensaje al primero, submensaje al de esa yo quiero Nanananananananananananananan Va, va, va No, hijo de puta Me salio mal, ya Casi Un truquito, me tiró, me ha enseñado Aaaaaa, la concha, tu madre Pum Pum Aaaaaa, me salio Tío, como le haces Opa, te vas eh Que te has cagao, que te has cagao Que te has cagao Tío, que no sabias que rompias conclusiones, sabes Tío, pero por que no 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 Hola, torito, ¿a donde hay? ¿A donde ibas tú? No Tío, que me ha hecho Nunca No Vamos a tomar tantos marches, eh Ooooooooh, shit, amigo No No